Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer un book tag que me ha gustado mucho porque es un book tag relacionado con nuestra amiga Alicia en el País de las Maravillas y que tiene unas preguntas bastante sencillas, pero por su temática me ha motivado a hacerlo hoy. Bien, la primera pregunta dice, Alicia, un libro que te llevó a otro lugar. Bien, en vez de uno he escogido tres, porque me parecen tres libros que tienen algo entre sí, aunque no se parezcan nada en cuanto a temática, pero sí que me parece que son libros de esos que te transportan a otro lugar por la ambientación. El primero es Rebeca, el segundo es Siempre hemos vivido en el castillo y el tercero es Marina. Cada uno es de su padre y de su madre, uno es más de intriga, aunque bueno, siempre hemos vivido en el castillo... No, en realidad todos tienen un algo con la intriga, ahora que lo pienso, y el misterio escondido. Pero bueno, sobre todo los he puesto en esta categoría por su ambientación. Son tres libros maravillosamente ambientados, con unas casas y unas referencias ambientales, valga la redundancia, increíbles. Y cualquiera de los tres es una gran, gran lectura. De verdad que os recomiendo cualquiera de los tres muchísimo. En segundo lugar, Sombrerero loco. Un libro con un protagonista loco. El primero que se me vino a la mente fue La joven del agua. Vamos a ver, este libro estuvo entre los favoritos de hace dos años, si no me equivoco. Ya sabéis que me gustó un montonazo, porque de verdad que la protagonista es impresionante. Y todas las temáticas que tocan son temas que a mí me gustan. Hablan de suicidio, hablan de sectas, hablan de capulcita roja, hablan de la locura, hablan de escribir... Madre mía, es que es un libro que tiene, francamente, todo y todo bueno. Y su protagonista está, francamente, mal de la cabeza. O sea, tiene un problema que ya tenía su madre y ya tenía su abuelo. O sea, es como una enfermedad mental que han ido heredando de generación en generación las mujeres de esta familia. Así que me ha parecido ideal para ponerlo en esta categoría. En la tercera categoría nos dice, Conejo, un libro que retrasó tus lecturas. Bien, pues he puesto dos de Donatar. Y es curioso porque los dos me gustaron mucho. He puesto El Gilguero y Un Juego de Niños. Son libros muy amplios. O sea, son libros de más de mil páginas. Y retrasaron mis otras lecturas porque son libros que no se leen al azar. Quiero decir, no son libros que tú lees a toda pastilla. No son ese tipo de bestseller o de lectura hiperágil. Para nada. Entonces, son libros que tienes que ir dosificando, leyendo poco a poco. Pero no porque sean aburridos ni un rollo, ni muchísimo menos. El Gilguero es un libro muy genial. A mí, de verdad, me gustó muchísimo. Y Un Juego de Niños es exactamente lo mismo. Pero son libros eso, no para leer ni con voracidad ni con prisas. Libros para recrearte y para disfrutar página a página. Y obviamente, mientras lees un libro de mil y pico páginas, el resto de tus lecturas se resienten. Porque si le dedicas tu tiempo a él, no se lo dedicas a otro. En cuarto lugar, Oruga. Un libro que te hizo reflexionar. Bien, yo siempre digo para esto de mi año, decido decir otro distinto. Porque hace bien poco he leído dos libros que me han hecho reflexionar mucho sobre las justificaciones y el todo vale si está justificado de una manera medianamente inteligente. Y para este caso, los dos libros son Ciega y La gente en los árboles. Son dos libros completamente diferentes. Uno es literatura juvenil, el otro no. Uno es una distopía, el otro no. Bueno, son libros, yo os digo, muy distintos. Pero son dos libros en los que se habla de la vida y de la muerte. Y de la manipulación de las personas. Y de cómo, hasta qué punto, según en qué circunstancias, todo vale. Y no estoy nada de acuerdo con eso. Y estos dos libros, sinceramente, me hicieron reflexionar sobre el tema. De hecho, hablo del asunto en la reseña de La gente en los árboles, por si queréis profundizar más en mi opinión. Después, en quinto lugar, Gato. Un libro que te hizo sonreír. Bien, pues yo aquí he puesto Maldito Karma, porque los libros de David Safir, en general, son muy divertidos. Tienen ese toque de humor que a mí me hace gracia, sin llegar a ser ridículos. Pero también quería mencionar Cien Años de Soledad. Que yo no entiendo cómo toda la gente que lee este libro no dice que este libro es divertido. Porque yo, sinceramente, cuando me enfrenté a él, iba cagada. O sea, iba muerta de miedo. En plan, va a haber 300 millones de personajes, todos se van a llamar igual, no me voy a enterar de nada. Porque eso es lo que te venden del libro. Que es un libro muy bueno, pero muy complicado de leer, no sé qué. Vaya, que las ganas de leerlo, las justas. Pero, sin embargo, sobre todo en la primera parte del libro, como las 100 o 150 primeras páginas, de verdad que son divertidísimas. Hay mucho surrealismo absurdo. De verdad, de esto de reírte yo, de reírme carcajadas. Y no entendía cómo eso no lo dicen. Cuando hablan del libro, para motivar a los lectores. Porque creo que es algo que deberían hacer. En sexto lugar, Gemelos. Dos libros que se parezcan. Pues he puesto una lectura reciente que se titula Cada corazón un umbral. Que creo que bebe directamente del hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. O sea, la inspiración es muy clara. O sea, yo no sé hasta qué punto será una copia. Copia no es. Porque pasan cosas diferentes, son mundos distintos. Pero se parecen cantidad. Pero cantidad, cantidad. En séptimo lugar, perdón. Y último lugar. Reina de corazones. Libro que te enfadó. Bien. Pues, uff. Libro que me enfadó. Si vais a mi sección de libros de Satán, hay un montón de libros. Podremos hablar de la insoportable edad del ser. Que me enfadó por cómo hablan de la infidelidad. Y la permisividad. Y de cómo el protagonista habla del tema. Me puso enferma. De hecho, fue un abandono. Luego también podemos hablar de Stoner. Que me enfadó un montón. Porque odiaba al protagonista. O sea, el protagonista era un sin vida, un sin sangre. Odio ese tipo de personajes. Entonces, me hace odiar la novela. Aunque yo sepa valorar hasta qué punto es un buen libro. Porque sin duda Stoner es un buen libro. Pero yo no lo recomendaría. O sea, para mí, ya os digo. El personaje es sumamente odioso. Jude el oscuro es otro de esos libros. Que leo y soy capaz de discernir. Y decir que es un buen libro. Pero no es mi tipo de libro. Porque su protagonista es un normal. O sea, es de esta gente que me dan ganas de abofetear. Y es que, de verdad. Son esas cosas que te sacan de tus casillas. Y son libros que a mí me han enfadado. Porque no son mi tipo de libro. No porque sean malos libros, precisamente. Y nada. Hasta aquí el Book Tag. De Alice en el País de las Maravillas. Espero que os haya gustado. Que os sintáis libre de hacerlo si queréis. Y que me digáis lo que queráis en los comentarios. Que yo como siempre os contesto. Hasta luego.